Chica, nos fue re mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Y? Estudiar Mi mamá no me ha dejado salir hasta el fin de año ¡No se ores! Estudiamos y levantamos la nota, chica Bueno, ¿a qué casa podemos ir? A la mía no, está mi familia y no da No, en la mía no, chica, está la la niña y no vamos a poder tocar nada Dale, chica, tenemos que estudiar, ¿a dónde? De mi casa no da, chica, porque están las perras y... Van a estar jodiendonos todo el tiempo No, la mía tampoco, mi mamá limpió todo Pues, no queda otra, vamos a mi casa ¡Vamos! ¡Vasque! Hola ¿Y Mille, cómo te fue? Mal ¿Todas? Sí Sí Uh, y ahora tenemos que estudiar Uh, ¿qué te dije, Mille? Que estudiés Si se quedan acá, se ponen las pilas Si no, ya sabés, cada cual a su casa Tenemos que ir a Zumba No, que Zumba ni ocho cuartos Se ponen a estudiar Si no llaman a su mamá Y vos dejá de llorar, que con llorar no gana nada Bueno, Mille, me voy a hacer mandado yo, ¿sabés? ¿Ustedes sigan estudiando? Bueno ¿Seguro, Mille? Sí, mamá Bueno, si no, ya sabés, no te dejo salir Chao, hasta luego Chao A estudiar, Milena Sí Hey, ¿qué haces, Romy? ¿La Yami? Están acá, están todas las chicas estudiando Ah, sí, se portan re bien Vos no sabés cómo están estudiando, una santa Y sí, van a probar, no te preocupes Dale, yo te aviso cuando se van ¿Listo? Y no me preguntes si no vas a creer Que yo puedo secar Que toda timidez soy Oh, oh, oh Y no me preguntes si no vas a creer Que podemos hacer Que ya fuego otra vez soy Oh, oh, oh ¡Mille! ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¿Qué es eso? Mille, ¿qué te dije yo? ¿Eh? Que te ponga las pilas A estudiar Sí, mamá, sí Sí, mamá, sí, mamá Un descanso Un descanso Así no va ¿Qué hacen? ¿Se quedan o se van? No, 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 no Entonces, a estudiar Sí, sí La uso no es Mille No le digo a mi mamá Bueno, yo Sí, sí Sí, sí Mi vieja ya se fue, chica Vamos a poner música Hasta que venga Sí Dale, vamos ¿Qué les dije yo? Que se pongan a estudiar ¿Cuántas veces, Milena? Y, Milen ¿Qué piensan hacer cuando sea grande? A ver Y... Yo tenía pensado Terminar como el tío ¿Cómo? No, mejor eso no ¿Y entonces de qué? Y yo había pensado En tener un campo Con unos animales Una granjita Chau No, 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 no ¡Chao! Altyazı M.K. Y pensándolo bien, eso no. Y bueno, chicas, no nos queda otro que ponernos a estudiar. Sí, sí, sí. Vamos, me alegro. 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 Chicas, vamos, chicas. Vamos, me alegro. Hola, nosotros somos Porni. Hola. 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 Estudiamos y aprobamos. No lloré más. 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 Yo no lloré más. No lloré más. Ay. No lloré más. Me asustó. Estúpida. ¡No lloré más! ¡Un aplauso a mi aula! Aplausos